Hola que tal amigos como están el día de hoy estamos en Estudios Universal en Orlando y estamos a punto de entrar al área de Dr. Seuss acompáñenos para que vean todo lo maravilloso que está este lugar les vamos a estar subiendo todo sobre este parque ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡El día de hoy! ¡Mientras esperamos en la fila! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!